¡Hola! Muy buenas a todos, gente. ¿Cómo estáis? Espero que bien. Bienvenidos a esta nueva videocrítica. Y es que hoy vengo a hablaros de Sword Art Online Ordinal Scale. En realidad no tenía pensado hacer esta crítica porque imagino que la mayoría de los seguidores de Sao ya habréis podido verla en algún oscuro rincón de internet. Y porque al final es una película que se ve un poco de puente entre la última temporada de Sao y la actual que se empezó a emitir en Japón hace un par de semanas. Pero aprovechando que la película llega a cines en España y que hacía mucho tiempo que no hacía una crítica de una película de animación japonesa, pues he dicho ¡pues venga, va! Entonces, ¿qué me ha parecido Sword Art Online Ordinal Scale? Pues bueno, para mí se resume con el siguiente título. ¿Kirito rompe el juego tercera parte? ¿Dos puntos? ¿También la realidad? Pues bien, en esta película el protagonista Kirito vuelve para seguir demostrándonos que si ha podido durante dos temporadas enteras dilapidarse tramas a golpes de Deus es Machina, pues bien, en esta película va a continuar haciendo las cosas que hace Kirito, pero con un agravante más aún. Y es que si antes ya se justificaba todo el tema este del Deus es Machina con la cosa de que él tiene la habilidad de poder modificar las reglas o el código de los juegos en los que se sumerge, pues aquí Kirito dice, pues ¿para qué me voy a quedar solo en los juegos en los que me sumerjo? Si puedo hackear la realidad. Kirito es el amigo perfecto. Que tienes un planazo cojonudo pero empieza a llover, no pasa nada. Tú hablas con Kirito y Kirito dice, hombre, ¿cómo no vas a ir a eso? Y haz así, se va a la nube. ¿Que te están robando los recuerdos mientras juegas a un juego? No hay ningún problema. Aunque el guión justifique o dé 50 razones por las que no vas a poder recuperar tus recuerdos y te vas a quedar en el profundo, más profundo de los olvidos, va a llegar Kirito, va a decir alguna frase ridículamente épica y te va a salvar a golpe de espada. Porque es lo que hace, es lo que hace Kirito. Pero bueno, siendo más riguroso con esta Ordinal Scale, tengo que decir que intenta o parte de un punto de partida que a priori es interesante. Porque coloca al personaje de Kirito que nos llevan ensalzando y endiosando durante dos temporadas como invencible e inmortal. Le coloca en una posición muy difícil en la que se enfrenta de alguna manera al hecho de tener que adaptarse a los nuevos peligros que se encuentran en el mundo real. Aunque bueno, esto ya se trata de alguna manera en la serie, pero en esta película se quieren centrar y lo colocan todo de manera que parezca mucho más incapaz de solucionar la situación. Entonces, este planteamiento inicial que parece interesante, de repente es interrumpido por un déjà vu. Porque, tachán, tachán, Asuna está en peligro. Entonces, no guión, por ahí no. A Kirito no se la cuelas. Si pones a Asuna en peligro, él saca la... Por lo demás, continuando con lo que estaba hablando un poco con la trama, sigue dándole vueltas a la idea planteada en la primera temporada de Sword Art Online. Cuando quedaron todos atrapados, Kirito y sus amigos, en un videojuego. Por tanto, tampoco cuenta nada especialmente novedoso. Y sobre todo, si tenemos en cuenta cómo se desarrolló también el último arco de la última temporada. Es muy similar a esta película. Que tampoco tendría por qué ser malo porque, bajo mi parecer, fue uno de los arcos que al menos fue más valiente y trató de contar algo diferente. Así que, por ese punto, tampoco se le pueden tirar muchas piedras a esta ordinal scale. Y, aparte de esto, me gustaría también reseñar que me parece muy interesante el planteamiento este de juego holográfico que lleva a cabo en esta película. Y que, bueno, pues que sería algo así como un crossover de las HoloLens o de las Google Glasses con Pokémon GO. Y dichos estos aspectos positivos, pues algunos aspectos negativos más que tiene la película. Que es que, por ejemplo, no profundiza muchísimo más en los personajes que ya conocemos todos de las dos temporadas de Sword Art Online. Los nuevos personajes que presenta se parecen mucho a personajes que ya existen. Y tampoco, bajo mi parecer, esto luego ya queda uno, son especialmente interesantes. Y, en definitiva, todo parece, otra vez, como una enorme y enrevesada bola de situaciones, hechos y acontecimientos. Que el único fin que tienen es justificar que Kirito se vuelve a meter en un juego, saca la espada y tiene una enorme inmensidad de batallas épicas. Por ese motivo, creo que la película tampoco se puede llegar a tomar en serio del todo. Pero sí creo que es una perfecta y maravillosa opción. Si lo que tú quieres es ver durante dos horas, pues, bueno, batallas épicas, con un mínimo de trama, no pensar mucho y disfrutar. Porque, realmente, lo mejor que tiene esta película es lo que siempre ha tenido muy bien Shao, que es la animación y la dirección. Porque toda esta epicidad hay que construirla de alguna manera, hay que darle alguna base. Y eso lo hace muy bien, como lo venían haciendo, pues, las dos temporadas anteriores. Además, también tengo que decir que si tú eres una persona que no ha visto las dos temporadas anteriores de Shao, tú puedes ir perfectamente a ver esta película. Obviamente, es recomendable ver las dos temporadas anteriores para no perderse a tramos. Pero yo creo que es una película perfectamente abarcable si vas totalmente sin saber nada de Sword Art Online. Y dicho esto, vamos a darle a Ordinal Scale, tres manos. Y para todos los ultras que me vayáis a poner verde en comentarios, os quiero. Y que sepáis antes también de ponerme verde, que para mí, por ejemplo, la primera y la segunda temporada de Shao serían unas tres manos y media tirando a cuatro. Es decir, no odio Shao, pero tampoco me parece que sea una obra maestra. Ahora que ya me podéis poner verde a gusto, recordad, si os ha gustado el vídeo, darle a like. Compartirlo con vuestros amigos y amigas de Sword Art Online, por supuesto. Para cualquier otro comentario también, aunque sea amable, podéis usar la caja de comentarios. Recordad suscribiros y moriros a este canal. Y nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Gracias!